Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Los de la Baraja Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas No entraron pronto por mi, para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo, me pelé en la madrugada Eran quince hombres del DEA, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante La gente anda preguntando, en que trabaja el muchacho No más porque traigo pesos, y una trocona del año Ando muy bien arreglado, y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado, y en la cintura un escuadra Me orgullo ser potosino, pasearme por la región Por la mala soy amigo, por la mala soy campeón Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando, la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, tenido con buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven, con una banda tocando Canten, no lloren muchachos, que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Ponte en la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada